¿Cómo ha avanzado el ámbito de investigación en el último periodo? La investigación de la facultad contempla una serie de procesos que establecen una metodología de trabajo sistemático enfocado en la resolución de una problemática de salud bucal o bien en la actualización de políticas públicas o protocolos clínicos, permitiendo la mejora continua de tratamientos y la toma de decisiones basada en la evidencia. De acuerdo al trabajo realizado desde la coordinación de investigación y el compromiso con los estudiantes en alianza con la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología o SOCEO, en el año 2022 se creó el Semillero de Investigación en Salud Pública, orientado a incorporar estudiantes de odontología en el desarrollo de actividades científicas difundidas en congresos y jornadas del área. Desde principios del 2023, la Coordinación de Investigación y la Dirección de Integración Clínica y Apoyo a la Academia o DICA articulan la investigación con la formación académica, el campo clínico y la vinculación con el medio en camino hacia la integración de las tres funciones universitarias que esperamos afianzar como parte del Plan de Desarrollo 2024 a 2028. De este modo, se creó el Centro de Estudios e Innovación en Odontología, el sello, para cubrir la necesidad de contar con un centro especializado que contribuya con la misión y los propósitos de la Facultad de Odontología, aportando y enmarcándose en el Labda de Salud y Bienestar y cuyo propósito es promover, desarrollar y fortalecer la ciencia aplicada y avanzar hacia la transferencia tecnológica a través de una sólida investigación básica en temas prioritarios de la salud bucal.